...democrático quiere acabar con su programa de ordenamiento económico, de estabilización, que no van a pagar los pobres del Perú, que van a pagar los ricos y los acomodados del Perú. A través de ese programa de emergencia tributaria que les va a hacer pagar impuestos de tal manera que el fisco reciba un 13 o 14% del producto bruto en lugar de ese 3% que recibe hoy día por culpa de la crisis económica y que ha convertido a nuestro Estado en un Estado ineficiente, en un Estado incapaz de dar los servicios que se esperan de él, incluso hasta de pagar medianamente de una manera decorosa a los empleados públicos. Es contra eso que nosotros hemos presentado esta propuesta, una propuesta que va a acabar con el shock de la inflación y que va a devolver la confianza y la seguridad. Piense en ustedes lo que va a ser un país... El tiempo ha vencido, doctor Vargas Llosa. Llegamos así al tema final de este importante debate entre los dos candidatos a la presidencia de la República. El rol del Estado. Corresponde la primera exposición sobre este tema al candidato del Frente Democrático, doctor Mario Vargas Llosa. No puedo ocultarles, queridos compatriotas, que quizá entre todos los temas que hemos tocado esta noche, este es el que me parece más importante porque es aquel en el que el Frente Democrático tiene la propuesta más audaz, más moderna y también la que puede impulsar más rápidamente el desarrollo y la justicia social en el Perú. El Estado en el Perú no cumple las funciones que debe cumplir un Estado. Proveer seguridad, servicios esenciales y crear un sistema en el que los peruanos podamos aprovechar los inmensos recursos de que la Providencia ha dotado a nuestro suelo y a nuestro pueblo. Tenemos un Estado grande, un Estado que hace muchas cosas, cosas que no deben hacer los Estados modernos porque los hacen mucho mejor los ciudadanos independientes y privados y que por hacer tantas cosas no hace las que sí debe hacer. Garantizar la seguridad, por ejemplo, la buena educación, la salud de los peruanos. Garantizar que no haya discriminaciones ni privilegios, sino un sistema en el que todos tengan el mismo derecho a acceder al trabajo, a la oportunidad y que estén defendidos por un sistema judicial cuando sus derechos son violentados o abusados. Eso es lo que tenemos que conseguir y para eso tenemos que reformar a este Estado. Tenemos que moralizarlo, acabar con las prácticas corruptas, deshonestas, que han creado esa falta de legitimidad en las autoridades y en las instituciones en el Perú. Y tenemos sobre todo que convertirlo en un Estado eficiente, en un Estado que verdaderamente sirva a los peruanos y no, como ocurre ahora muchas veces, se sirva más bien de ellos para favorecer a unos cuantos grupos minoritarios en el país. Hay que moralizar al Estado, hay que desburocratizarlo, mediante una racionalización que permita utilizar de una manera provechosa a todos nuestros funcionarios, dándoles quehaceres que sean realmente productivos y eficientes. Pero sobre todo, tenemos que convertir al Estado peruano en un Estado eficiente privatizando el sector público. Esas empresas públicas que son una de las fuentes de la crisis económica nacional. Las empresas públicas perdieron el año 88, el último sobre las que hay estadísticas, 2.500 millones de dólares, que fue más o menos lo que el Estado peruano, lo que el Perú obtuvo por exportaciones. 2.500 millones de dólares fueron dilapidados, perdidos. En lugar de gastarse en escuelas, carreteras, hospitales, en crear una infraestructura productiva, se dilapidaron manteniendo unas empresas ineficientes. Se botaron al mar, se quemaron en un incendio, 2.500 millones de dólares. Esas empresas no debe manejarlas el Estado. Esta es una idea que ha entrado en la época moderna y es uno de los motores de la modernidad. Hay que transferir esas empresas al sector privado. Y esa es la gran propuesta del Frente Democrático, privatizar el sector público, para conseguir dos cosas. Que esas empresas sean eficientes, modernas, capaces verdaderamente de dar los servicios que se espera de ellas y, sobre todo, para a través de esta privatización, aumentar masivamente el número de propietarios y de empresarios en el Perú. Esa es la propuesta del Frente Democrático. Vamos a privatizar el sector público y lo vamos a hacer dando la posibilidad a los trabajadores de esas empresas públicas, a los empleados de esas empresas públicas, a los trabajadores en general, a los ahorristas en general, a los peruanos que pertenecen a los sectores modestos, que no son propietarios de nada, que no son accionistas de nada, la posibilidad de acceder a la propiedad, de convertirse, mediante el accionariado difundido, en propietarios y empresarios. Esa es la gran revolución pacífica que puede hacer de nuestro país un país moderno y un país con auténtica justicia social. Tenemos un programa de privatización que es muy ambicioso y al mismo tiempo de una transparencia absolutamente acrisolada. Nosotros, en todos los casos, vamos a dar siempre preferencia a los trabajadores y a los empleados. Las empresas, para ser privatizadas, van a tener que ser reestructuradas sin despidos. Esta es una de las condiciones que se puso a la Comisión de Privatización y la Comisión de Privatización nos ha presentado una fórmula en la que no van a haber despidos de esas empresas. Esas empresas van a permitir, además, no solamente que el Estado ya no tenga ese déficit atroz, 2.500 millones de dólares anuales, sino que venga dinero fresco, que entre dinero fresco. Y calcula nuestra Comisión de Privatización, que preside el senador Silva Ruete, que sólo con la primera etapa de la privatización entrarían unos 2.400 millones de dólares al Estado peruano que permitirían esas obras de infraestructura, esa obra en la educación, en la salud, en las carreteras, tan indispensable para modernizar a nuestro país. Se calcula que en la primera etapa de la privatización se crearían 40.000 nuevos empleos gracias a ese dinero fresco que vendría para la reconversión de muchas de estas empresas públicas que pasarían a convertirse en grandes empresas privadas, en empresas que competirían, por supuesto, en un mercado libre. Porque un aspecto fundamental de la privatización es la desaparición de los monopolios. Desaparecerían automáticamente todos los monopolios mediante una ley antimonopólica, de tal manera que esas empresas carezcan de privilegios y se vean obligadas a ser eficientes y a competir en un mercado que de esta manera, gracias a la libertad y a la competencia, será un mercado sano. Y un mercado, además, gracias a la liberalización, íntimamente en contacto con los mercados de todo el mundo. Esa será una de las maneras con las que el Frente Democrático insertará al Perú en la vida internacional. Su tiempo se ha vencido, doctora Reallosa. Sobre el rol del Estado corresponde una exposición de seis minutos al candidato de Cambio 90, ingeniero Alberto Fujimori. Fujimori. Compatriotas, ustedes están escuchando con insistencia que es que el FREDEMO no tiene un programa de shock. Entonces yo le digo que su programa es gradualista, es continuista, doctor Mario Vargas, y eso es preocupante. Quizás sea shock más gradualismo. Vaya. Pensamos construir con el aporte de todos los peruanos un nuevo país, cuyo base sea efectivamente la libertad, pero con justicia social. Este país no puede dejar de apoyarse en los gobiernos regionales que configuran ya una nueva realidad, desde cuyo interior se manifestará el Estado unitario y democrático. En lugar de un país de propietarios solamente, y ustedes saben que no todos pueden ser propietarios, aspiramos a un país de productores, con trabajo para todos, eso es lo importante, que haya empleos con tecnología y creatividad, opción esta que los sectores más pobres de la población en un esfuerzo por sobrevivir ya han iniciado y como dije es el sector informal y que corresponde al Estado estimular y encauzar. Precisamente Cambio 90 plantea como protagonistas de su plan a la pequeña mediana empresa y a las organizaciones populares. Por ello es que los tenemos ya incorporados como representantes en nuestra lista parlamentaria. Esto no significa que negaremos apoyo a otros sectores de la actividad privada y estatales estratégicos. Nuestra Constitución define a la economía peruana como una economía social de mercado. Se requiere por eso de la acción del Estado para guiar, corregir y complementarla. sabemos que la intervención estatal ha sido realizada en forma desordenada, caótica, dando lugar a un sistema de incentivos sumamente complejo. ¿Y ustedes creen que han respondido a estos incentivos en favor de los más pobres? No. Han respondido fundamentalmente a las presiones de los distintos grupos de poder que lamentablemente detrás de usted, doctor Mario Vargas, se encuentran. Implica que el Estado deberá modificar su intervención netamente controlista. Estamos en contra del Estado controlista. Y más bien, el Estado debe ser agente promotor del desarrollo económico y social a través de la planificación concertada, democrática y descentralista, generando condiciones para la actuación del sector privado. Se requiere, en consecuencia, de una reestructuración del Estado que racionalice sus funciones y haga más eficiente su administración. Nos comprometemos, amigos de las provincias, a llevar adelante el proceso de regionalización. Estamos de acuerdo con ese proceso de regionalización, pero no simplemente como una demarcación territorial, sino como un proceso de desarrollo, creando polos de desarrollo y llevando inversiones importantes a sus respectivas regiones, propiciando la participación económica del conjunto de agentes regionales y favoreciendo sobre todo el desarrollo del agro de las comunidades campesinas y nativas y de la pequeña y mediana industria. El Estado en las regiones debe ser promotor eficiente, desconcentrado y no burocratizado a fin de llegar al interior de las regiones hasta las áreas marginales. Sobre el rol empresarial del Estado, quiero decirle con claridad que nosotros mantendremos el control de las principales empresas públicas en las áreas donde el interés social así lo aconseja. No vamos a privatizar ni PetroPerú, EntelPerú, ElectroPerú, ni los puertos, ni las aduanas, ni los correos. Esas serán de propiedad del Estado. Y si el doctor Mario Vargas propone que esas empresas pudieran pasar a manos de sus trabajadores, yo le pediría en primer lugar que inicie esa política con un ejemplo, con un ejemplo para que los trabajadores de propiedad de quienes han financiado la campaña del doctor Mario Vargas también pueda participar en esa, en el bienestar de esa empresa, en la cogestión, en las utilidades. ¿Por qué empezar con esas empresas públicas? ¿Por qué, si eso es factible, no lo hace usted, doctor Mario Vargas, en esas empresas? Por último, quiero decir, amigos, que las únicas empresas que serían rematadas, y fíjese, postor y adjudicatario, postor y martillero, estarían en las mismas manos. Serían rematadas seguramente Banco Continental, pero ustedes creen que aquellas empresas con déficit serían adquiridas por los representantes del FREDEMO, no señores. Corresponde una réplica durante tres minutos al doctor Vargas Llosa. Mi adversario no es tan buen samurái como parecen las fotografías. Veo que sus golpes de sable no dan en el blanco. Son verdaderamente inocuos. ¿Quién ha dicho, ¿Quién ha dicho que las empresas se van a privatizar mediante acuerdos pactados en secreto entre el Estado y los compradores de esas empresas? Nosotros hemos dicho por el contrario, clarísimamente, que la privatización se va a hacer mediante una oferta pública a través de la Bolsa de Valores o a través de un concurso nacional como una licitación abierto a todos los postores. No van a haber acuerdos privados en ningún caso. Entonces, ¿para qué inventar semejante calumnia? Como la calumnia de que gentes del FREDEMO habían comprado papeles de la deuda externa para poder después canjearlos por empresas públicas privatizadas. ¿De dónde salió semejante calumnia? Nosotros dijimos desde el primer momento que no iba a haber ese tipo de transacciones que se prestan como se han prestado en estos últimos cinco años y el ingeniero Fujimori no puede desconocerlo porque lo sabe el país entero a muchos negocios budosos y turbios. La privatización se hará en el caso del Frente Democrático de la manera más absolutamente transparente mediante una oferta pública dando a todo el mundo la información máxima al respecto de tal manera que sea el mercado el que determine esa transferencia. Solamente se van a establecer privilegios en la venta de acciones en el caso de los trabajadores de los empleados de los ahorristas y de los usuarios de ciertas empresas públicas ciertas empresas a las que a los usuarios se les va a dar la posibilidad preferencial de adquirir acciones precisamente porque para nosotros la privatización es una manera de conseguir un accionariado difundido que haga del Perú un país de propietarios y empresarios. No es verdad que en un país no puedan ser todos propietarios de algo. El ingeniero Fujimori no conoce lo que es la realidad contemporánea. En todos los países modernos hay una forma de acceso a la propiedad para todos los ciudadanos o son propietarios de sus casas de sus vehículos tienen acciones en las empresas eso es lo extraordinario de la modernidad y del progreso de las democracias avanzadas y eso es lo que tenemos que tratar de conseguir para nuestro país si queremos sacarlo de la pobreza y queremos hacerlo un gran país de nuestro tiempo. Hay una contradicción en la exposición del ingeniero Fujimori que es flagrante dice que él no quiere un Estado controlista pero que en el Estado que él presidiría la función del Estado será planificar guiar corregir y que se mantendrán las empresas públicas más grandes es decir se mantendrá el terrible déficit fiscal que es la fuente de nuestra inflación la fuente de la terrible hiperinflación del shock ¿no es cierto? del famoso shock. Su tiempo ha concluido doctor Varayos para una réplica el ingeniero Fujimori tiene tres minutos. Veo que el doctor Mario Vargas no me ha respondido sobre el plan que tiene de despedir en un total de medio millón de trabajadores en el sector privado y medio millón en el sector público que consta en el séptimo cápite de un plan de emergencia y que entre los otros puntos se menciona que son 750 millones de dólares para poder aparentemente aparentemente darle asistencia social bueno nosotros defendemos a los empleados públicos porque son tan conciudadanos tan compatriotas como todos y usted cree que los peruanos somos monos usted nos ha comparado como monos hace muy poco con ese horrible spot nosotros no vamos a aceptar experimentos con nosotros las empresas públicas deja actualmente ese déficit de 2.500 millones de dólares efectivamente pero son empresas que han estado manejadas en una forma caótica por el actual gobierno se requiere una reestructuración ¿por qué tanto interés del sector privado para apropiarse de estas empresas? ¿porque van a continuar produciendo déficit? no porque precisamente puede ser empresas rentables y no tenemos por qué negarle a una gestión administrativa de esas empresas públicas rentabilidad lo que sí es preocupante es que para lo del FREDEMO ahora ya no se pueda rematar esas empresas públicas porque no tiene mayoría con el poco mandato con que cuenta y en su estrategia de perdedor no será posible ese remate esas empresas públicas las tenemos que fortalecer mejorar su rentabilidad pero que siga siendo peruano pero no de unos cuantos privilegiados para la dúplica el doctor Vargas Llosa tiene dos minutos en este punto la posición del ingeniero Fujimori es una posición verdaderamente anticuada no tiene nada que ver con la modernidad es el rechazo precisamente de la modernidad una modernidad que en todo el mundo se manifiesta en regímenes ideológicos muy diferentes en un esfuerzo para privatizar el sector público y entregarlo a la sociedad civil como una manera de alcanzar el desarrollo ¿por qué? porque en todos los casos sin ninguna excepción la empresa privada ha demostrado ser más eficiente prestar mejores servicios producir mejor que la empresa pública esa es la razón por la que se privatiza hoy día hasta la unión soviética porque se privatiza en todos los países de europa oriental y por lo que se privatiza en méxico en venezuela en brasil en argentina en bolivia esa es una manera de salir de la de su desarrollo del atraso y alcanzar la modernidad al negarse a esto al seguir manteniendo esas tesis con unos argumentos de nacionalismo económico que tampoco son los de nuestra época el ingeniero Fujimori le pide al perú que se quede atascado en esta pobreza en este subdesarrollo en este atraso nosotros vamos a privatizar el sector público si nos dan un mandato para ello y si conseguimos naturalmente el respaldo parlamentario debido yo creo que sí yo creo que esta es una reforma que va a entusiasmar a los pobres del perú como entusiasma por ejemplo a los empleados de correos del correo central de lima una carta conmovedora con cientos de cientos de firmas que me dicen doctor Vargas Llosa bravo queremos la privatización de los correos como en portugal como en la india como en el japón como en tantos países modernos pues sí ellos estos empleados que ganan esos sueldos miserables esos sueldos que han sido reducidos a la tercera parte de lo que eran por el shock de este gobierno ellos que entienden que la privatización es la justicia social y la modernidad responde la dúplica final al ingeniero Fujimori lamentablemente le debo hacer recordar doctor Mario Vargas que usted no tiene el mandato es demasiado tarde porque apenas ha contado usted con el 27% de la votación en la primera vuelta y repito habiendo rechazado tajantemente a toda conciliación no va a poder usted gobernar en un eventual gobierno suyo nuevamente usted insiste en que no es el shock entonces el continuismo el gradualismo eso es peor es la destrucción del país y eso usted lo sabe por eso lo oculta ahora en la segunda vuelta pero usted ha hablado de correos y de las aduanas por manos de quien y de quienes pasan las importaciones y exportaciones y quienes controlarían los impuestos amigos esos impuestos que son los que engrosan las arcas fiscales por supuesto que hay que hacer una reestructuración estricta severa y una moralización drástica en todos los niveles pero son instituciones son entidades que no pueden estar del lado del interesado y del exportador ni del importador es necesario que el estado precisamente controle la aduana el banco continental servicios básicos por el bien de la sociedad peruana este primer debate entre dos candidatos presidenciales en la historia de la democracia peruana está llegando a ustedes gracias a una gran cadena nacional que la asociación de radio y televisión del Perú ha hecho posible corresponden las palabras finales de reflexión y despedida durante cinco minutos al candidato presidencial del Frente Democrático doctor Mario Vargas Dios queridos compatriotas por primera vez en el curso de la historia humana hoy día los países pueden elegir ser pobres o ser ricos ser modernos o atrasados ser civilizados o bárbaros eso en el pasado no dependía de la voluntad de los pueblos dependía de la geografía si un país estaba en un lugar huérfano de recursos estaba condenado a ser pobre y a ser esclavo dependía del número un país grande era un país que conquistaba a los otros y vivía de esta manera una prosperidad basada en la violencia pero hoy en día en nuestra época gracias a la internacionalización de las ideas de las técnicas de los mercados de los capitales de la vida en general cualquier país aún el más pequeñito el más desvalido de recursos puede ser un país moderno y una gran potencia industrial el Perú hasta ahora no ha aprovechado esa posibilidad extraordinaria de la modernidad y yo estoy haciendo política porque quiero que mi país aproveche esas posibilidades para convertirse en lo que ya fue alguna vez y que puede volver a ser de nuevo un gran país un país que llene de admiración y de respeto al mundo entero como ese viejo Perú que ha quedado todavía en algunas lenguas y en algunos países como el recuerdo de lo que es la prosperidad de lo que es el progreso para eso hay que modernizarse hay que crear una economía de mercado hay que privatizar el sector público hay que acabar con el mercantilismo y con las formas intervencionistas y socialistas que solo traen pobreza y fracaso hay que hacer esas reformas para desaparecer los privilegios y para que todos los peruanos de cualquier condición de cualquier pueblo tengan acceso al mercado a producir a crear riqueza y sean protegidos por una ley que no se case con nadie y estén gobernados por gentes honradas eficientes y que están allí para servir a los demás para que el Perú se vuelva a eso he abandonado mis libros mi escritorio mi vocación que yo amo tanto para eso les pido un voto denme ese voto con la voluntad de que haga esas reformas necesarias saque al Perú de la pobreza saque al Perú del subdesarrollo saque al Perú de la violencia y trabajando con ustedes con todos ustedes sin ninguna excepción construyamos ese país del que nos sentiremos orgullosos todos los peruanos muchas gracias gracias doctor Barajosa corresponde para la reflexión final el uso de 5 minutos al ingeniero Fujimori una reflexión introductoria la modernización que nosotros proponemos para el país es fundamentalmente para beneficiar a los pobres y no a los mismos grupos de poder nuestro programa compatriotas cuya existencia a lo largo de este debate ha quedado ampliamente demostrado nace de una posición de conciliación y concertación en búsqueda de un pacto social para el desarrollo en base a nuestra total independencia de todas las agrupaciones políticas es por ello que nuestro plan no es rígido y que estamos dispuestos a ponerlo en una mesa de trabajo en la que participen técnicos independientes y representantes de las fuerzas políticas que respondan a nuestra invitación en contraposición el FREDEMO ha diseñado su plan en base a una posición completamente rígida y dogmática que descarta toda posibilidad de entendimiento y de acuerdo nacional tal como el doctor Mario Vargas lo ha declarado en una oportunidad estamos a una semana de la gran decisión y el país debe recordar nuevamente que el FREDEMO es el shock cambio 90 es el no shock cambio 90 es la estabilización con creación de empleos que el FREDEMO no puede concertar porque se ha quedado solo se ha peleado con todos todo este debate ha sido muy serio y formal pero lamentablemente voy a tener que hacer una denuncia muy grave que echará por tierra la seriedad política de mi oponente tengo aquí una publicación especie de encarte con el logo del diario Ojo que ha sido impresa hasta donde sabemos en número de 500.000 ejemplares para ser distribuidos el día de mañana aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate que aún no termina como han progresado las comunicaciones en el mundo sin embargo esto no tiene nada de gracioso yo denuncio ante la opinión pública mundial este tipo de campaña inmoral que es una falta absoluta de respeto por el pueblo peruano y por el ejercicio honesto del periodismo si las cámaras pudieran enfocar doctor Vargas en caso de que el pueblo elija cambio 90 espero contar con usted aquí en el Perú y no en Londres para reconstruir nuestro país compatriotas la confianza que ustedes han depositado al producir la gran revolución en las ánforas no será defraudada en un gobierno de cambio 90 muchas gracias muy buenas noches aplausos 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 ¡A los presidentes! ¡A los presidentes!